Los proyectos de desarrollo requieren revisiones por todas las agencias de desarrollo de la ciudad, desde planificación y construcción hasta vivienda y el desarrollo económico, policía y obras públicas. Hola, soy Annie con la Agencia de Planificación y Construcción de Santa Ana y estoy aquí para ayudar a explicar cómo aplicar por la revisión de proyectos de desarrollo y permisos discrecionales. Los proyectos de desarrollo son proyectos que involucrarán la revisión de múltiples agencias de desarrollo. Los proyectos de desarrollo incluyen nueva construcción o adiciones de 2,500 pies cuadrados o más, mejoras de los inquilinos que impliquen la intensificación de uso o cambio de clasificación de ocupación, nueva construcción, reconstrucción o alteración de una estación de servicio, principales instalaciones de comunicación inalámbrica, ajustes de línea de lote y proyectos que requieren acción discrecional excluyendo permisos de uso condicional para bebidas alcohólicas o operaciones fuera de horario para restaurantes. Por cierto, viviendas unifamiliares, ampliaciones de habitación y mejoras de fachada no se consideran como proyectos de desarrollo. La revisión de proyectos de desarrollo permite a las agencias y solicitantes identificar y abordar problemas generales, cumplimiento del código y preocupaciones con un proyecto que pueda afectar los servicios públicos y la infraestructura, la seguridad de construcción y mitigar los impactos potenciales a los usos circundantes. En ocasiones, un proyecto de desarrollo conducirá a una audiencia pública ante un órgano discrecional, como la Comisión de Planificación o el Consejo Municipal. Repasemos los pasos que deberá seguir para presentar su proyecto. Comience con presentando una solicitud de cita de un proyecto de desarrollo en nuestro sitio web. Una vez reciba su solicitud, un planificador de la ciudad programará una reunión con usted para discutir los requisitos generales del proyecto y el paquete de solicitud que incluye formularios, informe de título, escritura de concesión, fotografías, plano de sitio, planos de planta, elevaciones, planos de jardín, elevaciones en color, tablero de materiales según sea necesario y tarifas de envío. Si su proyecto está sujeto a la ordenanza, usted tendrá que seguir los guías para reuniones de Sunshine con enviar por correo notificaciones a los dueños y inquilinos de propiedades situadas dentro del radio de notificación requerido del sitio del proyecto y tener una reunión comunitaria dentro del tiempo requerido. Cuando haya preparado y reanido todos los requisitos del proyecto de desarrollo y estén listos para ser enviados, póngase en contacto con su planificador asignado para hacer arreglos de envío en línea o en cita en el ayuntamiento. Ahora repasemos el proceso de revisión del proyecto de desarrollo. Después de enviar su proyecto de desarrollo, sus planes estarán repartidos a todas las agencias del Comité de Revisión de Desarrollo para su revisión. La revisión inicial tarda unos 30 días, después de lo cual recibirás una finalización, denegación o carta de corrección. Si recibe una carta de denegación, comuníquese con su planificador asignado para obtener más detalles. Si recibes una carta de finalización, su próximo paso es enviar su proyecto a la verificación del plan de construcción. Si el proyecto requiere una acción discrecional, como una variación o permiso de uso condicional, su próximo paso es enviar las respectivas solicitudes de autorización de acción discrecional y documentos requeridos al planificador asignado al proyecto. Repasemos el proceso de permiso de acción discrecional. Un permiso de acción discrecional significa que su proyecto requiere una audiencia pública y aprobación por uno o varios organismos gubernamentales, como la Comisión de Planificación o el Consejo Municipal. Los permisos discrecionales incluyen permisos de uso condicional, variaciones, excepciones menores, mapas tentativos, cambios de zona y otros derechos para desarrollo. Tenga en cuenta que todos los permisos discrecionales deben completar la revisión del proyecto de desarrollo, excepto para los permisos de uso condicional sobre bebidas alcohólicas y operaciones fuera de horario para restaurantes. Cuando la solicitud de autorización de acción discrecional y los requisitos de presentación se envíen a la ciudad, el planificador asignado revisará que esté completo y determinará si el proyecto está exento de la Ley de Calidad Ambiental de California, conocido como SICUA. Si está exento de SICUA, se programará para audiencia pública dentro de 60 a 90 días. De lo contrario, requerirá un análisis ambiental adicional, como una Declaración Negativa Mitigada, MND, o Informe de Impacto Ambiental, EIR. Si el proyecto requiere un MND o EIR, el planificador notificará al solicitante del cronograma anticipado. Durante ese tiempo, el personal de la ciudad analizará el proyecto, los impactos ambientales potenciales, coordinará con otras agencias que pueden tener potestad reglamentaria, escribirá un informe de personal y resoluciones con recomendaciones para el proyecto, y se preparará para la audiencia pública donde se presentará el proyecto al órgano de audiencia. Cuando su proyecto esté programado para una audiencia pública, se le notificará de las recomendaciones del personal de la ciudad sobre el proyecto, y de todos los requisitos aplicables. Dos semanas antes de la audiencia pública, se enviarán avisos por correo a los propietarios y ocupantes dentro del radio de notificación del sitio del proyecto, y antes de que se den cuenta, la fecha de la audiencia estará aquí, así que venga preparado. Su planificador asignado será su contacto principal durante todo el proceso, así que no pierda su información de contacto. Esperamos que este video le haya ayudado a guiarlo a través del proceso de solicitar la revisión del proyecto de desarrollo y permisos discrecionales. Para más información, llame al 714-647-5804 o visite nuestro sitio web. Y que tenga un día maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias.